Hay que vida tan hermosa, la que vive el conductor, la pasa de pueblo en pueblo, alejando su camión. Soy la gestora local del kiosco digital San Agustín de los Pozos, ubicado acá en Cúcuta, norte de Santander. Vengo a cargar aquí a la planta Petróleo Club para Agua Chica. Aquí hay una planta de petróleo y gas. Nosotros llamamos a la muchacha y ella nos hace el favor y digita la impresión de la orden de cargue. Fabuloso que esté aquí el internet para hacer las órdenes de cargue. Los camioneros de los carrotanques que vienen a llevar hidrocarburos se benefician del kiosco bajando sus certificados de órdenes de cargues y manifiestos, los cuales ellos necesitan tener impresos para poder ingresar al campo. El tiempo es que por allá, por la vía, se estaciona uno quedando por ahí mal parqueado. Aló, buenos días. Aló, buenos días mi niña, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Muy bien, aquí en carretera. Habla con Armelón, doña Arsime, al favor, y me facilita, me imprime la orden de cargue. Para poder ingresar a la planta. Ah, listo, señor. Regálame el número de placa y el nombre. La planta, la 3-0-4-6, la 3-8-54 y la 8-64. Sí, sí, lo escucho. Eso, es que tú sabes, mi amor, que si me pongo a parar en Cúcuta, pierdo tiempo. Sí, señor, tranquilo, no se preocupe que yo se las descargo, ya le reviso el correo y cuando usted esté acá en el campo, yo se las entrego. Ah, bueno, listo, mi niña. Muchas gracias. 20 minutitos de caer. Gracias. Yo te quito cuando vaya llegando porque como tú sabes, no me hizo parquear ahí, ¿no? Sí, mi compañero me hizo el favor y la llamó. Yo la primera vez que vengo. Y la existencia del kiosco fue muy favorable porque ellos asistieron. Y la segunda vez que vengo. Y el segundolords que va a partir, lo que la granja es sustentable para empezar a teب que va a sentir en la misma, Yo busca que lo como el осв